Amigo, imaginate dedicarle una canción a una persona O sea, que vas con intención de lastimarlo y esa persona te caga a palo musicalmente Y todos los guachos empiezan a hacer el tatuaje de la canción que te dedicaron Tiraste la historia todo cagado, retrabado hablando después del tema Yo no sé cómo te da vergüenza, boludo Cómo ese día no te dijeron que no hablés o que te quemaste el doble Después mandaste gente al aeropuerto a querer pegarme a mí Y los corrimos, boludo Y hace un par de días te estaban llevando a UPA, flaco Cómo te da la cara, bebé 420 Te veo el viernes en la pista, en la música, porque yo hago música Vos haces música para que me pongan los culos Yo hago música para que la gente analice Abrazo, cabrón Como dijo Residente, escriban gente con J Caminen derecho, van a tener que pagar la cuota Con estos cabrones que no escriben Yo no me mancho un salchicha que su música es un carrito para Pancho Fuck Tu, 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 tu Y bueno, nada Perry Pensé que iba a ser otra cosa que me iba a hacer Algo en la cara, pero Cumbica, te voy a tomar el negro Cumbica, te voy a tomar el negro Cumbica, te voy a tomar el negro